hola queridos amigos como están miren ahora vamos a preparar un nuevo arreglo un centro de mesa hermoso con las botellas de plástico para ello necesitamos dos botellas dos de litro y medio de un litro y medio dos de un litro y medio 2 2 d tres libros de tres litros de tres litros dos botellas 2 qué vamos a hacer primeramente de una vamos a utilizar con esta parte aproximado acá tenemos una regla de 11 11 centímetros 11 voy a cortar de esta parte acá 11 centímetros una así luego de la otra a la otra le vamos a quitar esta parte vamos a cortar vamos a retirar con el cúter esta parte yo ya he estado cortando estas botellas entonces con mucho cuidado retiramos el cuello este cuello y luego esta parte vamos a cortar de 9 9 centímetros 9 hasta acá 9 centímetros luego de las grandes de la de de tres litros las dos vamos a cortar luego de haber retirar luego de haber retirado el cuellito o sea a tres botellas le retiramos el cuello ok entonces a la grande vamos a cortar de 10 centímetros tenemos dos de 10 centímetros esta es 10 centímetros 10 centímetros 2 2 2 botellas grandes 10 centímetros ok entonces acá como justo he utilizado las botellas de coca-cola porque tienen estas hendiduras que nos van a ayudar a guiarnos para cortar si no la tuvieran ustedes con una cinta métrica la miden y dividen en cinco partes para sacar los cinco pétalos se miren estas hendiduras nos van a ayudar entonces ya tenemos acá que tres vamos a cortar de esta forma o sea las una una pequeña y las dos grandes de esta forma ya entonces como vamos a cortar todo la medida tengo 1 2 2 bueno para tener idea un aproximado de las botellas es d 7 centímetros mire 7 centímetros esto mide 7 centímetros pero si tuviéramos las de coca-cola nos guiamos de las hendiduras que tienen y vamos a cortar de esta forma dejamos este espacio luego ya hemos cortado y sacamos 5 pétalos 5 1 2 3 4 y 5 pétalos cada una son de dos medidas que tiene entonces nos guiamos del centro de esta hendiduras y vamos a ir cortando en forma de esta forma como la mitad cada una de las flores que deseamos y ya tenemos de esta forma nos ha quedado estas son las dos grandes dos grandes sin el cuello y tenemos las dos pequeños las dos pequeñas una con cuello y la otra sin cuello que les a tres hemos retirado acá a dos tres le hemos retirado el cuello una conservamos el cuello todas las hemos cortado en la forma que acabamos de hacerlo entonces esta la del centro voy a hacer que quede con los pétalos hacia adentro entonces solamente con la mano y el calor de nuestra mano vamos a ir doblando así como estamos observando que mire o sea la que tiene el cuellito es la que va a ir al centro entonces yo voy a ir doblando así y nos queda con los pétalos hacia adentro la siguiente que es la pequeña la que es igual en tamaño igual vamos a doblar así para atrás una parte y la otra así doblamos para adentro así como están viendo acá doblo un poco que también yo he estado haciéndolo acostumbrar con el calor de los dedos voy doblando y luego está la voy doblando para adentro miren así va quedando entonces está también ya hice el el trabajito de calentarlo y darle la vuelta a esta mire hace un poco y tenemos acá miren el objetivo es de que vaya quedando así no o sea abrimos y doblamos la punta hacia adentro después las vamos a pintar pero quiero que vean la forma como vamos armando ahora esta es la grande igual y ya hice el ejercicio de calentarlo con el dedo y luego hacer que los pétalos se fijen hacia ven hacia afuera miren así y luego las puntitas siempre las voy a ir doblando así para que quede una forma muy simpática nuestro arreglo miren va quedando así entonces así va quedando ya miren y el último igual pero a esta al último si vamos a abrir completamente los pétalos para que este quede un poco más abierto lo hacemos con fuerza y Nos ha quedado estas tiras, ¿no? Nosotros le retiramos el cuellito, hemos retirado esta parte y luego nos queda esta parte de la botella. Acá yo ya saqué para otro proyecto. Entonces nos quedan tiras largas. Nosotros vamos a escoger el tamaño que queremos hacer estas florcitas. Estas florcitas he cortado unos cuadrados que son de nueve centímetros. Mi regla es muy pequeña. Miren, es de, perdón, es de ocho centímetros. Ocho por ocho. Pueden hacerlo más pequeñito, ¿ok? O sea, son las flores que va a decorar nuestro arreglo principal. Entonces son cuadraditos de ocho por ocho o siete por siete. Ustedes van a escoger el tamaño que desean. Entonces toman como muchas veces es difícil doblar. Entonces yo utilizo mi alicatito. Le doy una, un doblez. Luego por el otro. A veces nos duele la mano un poco y vamos a valernos de nuestros, de nuestras herramientas que tenemos. Entonces ya tengo doblado en cuatro. Ahora lo que voy a hacer es redondear. Voy a redondear para hacer estas florcitas decorativas. Van a decorar mi arreglo principal. Va a quedar precioso, amigos. Así. Vamos redondeando el cuadradito que tenemos, ¿no? Miren. Entonces ya está con esta forma. Lo que yo voy a hacer es doblar entre las dos que tiene del primer doblez. Doblo hacia adentro. Así. Miren así. Se dan cuenta. Miren. Entonces acá está el otro cuadrado que voy a meter la parte que he redondeado. Voy a doblar así. Luego acá tengo otra. Que también lo voy a presionar hacia adentro. Y acá tengo otra. Siempre mi alicatito me va a ayudar a que forme esta forma ondeada. Miren. Así va a quedar las florcitas. Entonces yo tengo mi punzón. Tengo un punzón. Un desarmador que tenga esta puntita. Entonces por el centro voy a hacerle una perforación. Miren. Ahí está la perforación. Y con el fuego le voy a suavizar esta espalda. Me va dando una forma diferente a mis florcitas. O sea. Voy suavizando mi florcita. Miren que va quedando comparando con la otra que es bastante cortante se podría decir. Con el fuego le doy esta forma. Luego tengo el alambre delgado. El alambre galvanizado. Voy a cortar un pedacito. Voy a ingresar con una perlita. Acá. Y entonces coloco acá. Pero esto es el paso posterior les diré porque yo lo voy a pintar. Entonces ya tiene esta forma mi flor. Y como acá queda un poquito el alambre con el que he ingresado mi perlita. Ya aseguro. Y queda muy bien. Miren. Entonces lo voy a asegurar con mucho cuidado para que no resbale. Luego lo voy a forrar con el floral tape. O lo voy a pintar de la forma como queda mejor. Para que ustedes lo vean. Miren. Así es que vamos a ir preparando todas estas florcitas que tenemos acá. Entonces. Ahora yo tengo adicional a las botellas que les dije en un inicio. Tengo esta botellita verde. ¿Para qué me va a servir esta botellita verde? Más o menos a esta altura que viene a ser 8 a 9 centímetros. 9 centímetros. Voy a cortar. Así. Así. Entonces tengo esta parte. ¿Ok? Me voy a guiar de estas partecitas que tiene la botella para formar unas hojitas. O sea, la parte abultadita la voy a partir en dos. Así. Acá tengo otra abultadita. Voy a dar más o menos como esta que he cortado para enseñarles el resultado final. Miren. He redondeado. Y si ustedes desean pueden utilizar este tipo de botella que tiene la parte chata. En cambio, esta tiene en forma de florcita. Las dos sirven. Esta tiene una forma chata. Quizás ustedes encuentren esta o la otra. No hay problema. Entonces igual he ido cortando doble y luego por el centro lo he cortado para tener hojitas pequeñas así como esta. Entonces esta va a ir acá. Le voy a echar, después de pintarlo, la silicona y voy a ir acomodando mis flores de esta forma. Los pétalos, ¿no? Y podemos poner al centro esta. Pero antes, la que va al centro es esta, ¿verdad? Entonces quiero que mi florcita tenga estambres. Ya he cortado así, entonces voy a ir cortando así pequeñitas, pequeños filamentos con mucho cuidado hasta el final. Agarro una, luego la otra, pero cuido de no, no vaya a ser que la corte así, delgadito, porque lo vamos a pintar, vamos a pintar nuestros estambres. Van a ver ustedes como de cada pétalo saco una en cada lado. Así. Filamentos pequeñitos para decorar perfectamente. Esta última, acá nos falta de un lado. De rojo o de amarillo. Miren, quedan acá los estambres, quedan al centro. Estos filamentos pequeñitos que las vamos a pintar de amarillo o rojo. Y esta, esta tapita nos va a servir para colocarla, bien puede ser de esta forma o la podemos colocar de esta forma. Que la vamos a llenar de diamantina. Previamente vamos a hacerle dos perforaciones. Para colocar el alambre, luego de colocar todas nuestras flores con la hojita. Esta puedo hacer que la coloque o la verde, la que mejor quede a mi arreglo. Entonces, coloco mi tapita, le echo la diamantina, pero primero le voy a colocar el alambre para asegurarlo. Y por acá va a salir el alambre y luego lo voy a forrar y lo voy a pintar. Van a ver ustedes que queda un hermoso arreglo. Como pueden observar, de una forma muy simple, estamos armando una flor con la botella de plástico. Hemos trabajado la botella de plástico como ustedes han podido ver en el desarrollo de este video. Miren, acá ya lo he colocado todo, todo hice en la perforación. Y en el centro, acá en el centro puse una tapita, la misma que antes de cerrar, concluir todo el trabajo, voy a aplicarle y luego voy a pegar mis perlitas o la diamantina como podamos hacerlo de la mejor forma que pueda quedar el trabajo. Yo les iré mostrando cómo queda. Esto lo hice momentáneamente para que ustedes vean el trabajo, cómo puede quedar luego de haber realizado todo el proceso, como lo hemos realizado. Miren, acá ya está pegado. En esta parte, la última de estas hojitas, podríamos decir, también hice dos perforaciones. Y por ahí ingresé el alambre. Luego traté de insertarlas todas. Y saqué por la tapita. Como ustedes pueden observar, en la tapita tiene dos perforaciones. Por ahí saqué el alambre. Luego de colocar el alambre, ahí voy a aplicar la silicona y luego las perlitas. Entonces, yo quería mostrarles ya cómo se ve. Pero ahora lo voy a desarmar para que ustedes puedan darse cuenta. Miren, aquí está todo. Aquí está la parte final que vamos a pintarla de hojitas verdes. Esta es la botella grande. La siguiente grande. La tercera mediana. Y la última, la que tiene el cuellito. ¿Ok? Entonces, así es como hemos colocado. Pero luego de pintarlas. Y acá en los huequitos, ahí es donde coloco el alambre. El alambre y lo aseguro. Lo aseguro para que quede fijo. Pero ahora lo que quiero decirles es, luego de pintarlas, yo las voy a pintar con el color rojo. Voy a esperar que seque. Le voy a dar la decoración final. Y se los voy a mostrar en un próximo video. Entonces, luego de que hayamos pintado todas, las hayamos pintado, ahí recién. Esta también la vamos a pintar de verde. Acá yo voy a aplicarle. Así. Estamos colocando el alambre. Como ya va a ser pintada, voy a aplicarle un poquito de que quede fija. ¿Ya? Igualmente, acá le voy a aplicar. Igual acá. Le voy a aplicar. Y al final le aplico. Y va pegada acá. Es para que no se muevan nuestras hojas. Pero si queremos que queden. Que se muevan. No le apliquen un ojo. No le apliquen. Esto, nada. Entonces, se van a mover. Yo las puedo mover así. De un lado. Le voy a doblar. Le voy a estirar las. Los pétalos. Y no hay ningún problema. Luego, ahí le voy a colocar. El fierrito. Y. La tapita con los huequitos. Y luego le voy a. Colocar mis perlitas. Con la diamantina. Esta es la parte de todo el proceso. Que hemos estado realizando. Queridos amigos. Y este. Les estaré mostrando. Les estaré mostrando el trabajo final. Estas son las hojitas. Las florecitas. Que hemos estado. Preparando. Que también. Las voy a. Colocar. En una parte. De mi. Arreglo. Eso lo van a ver. En el siguiente video. Espero que les haya gustado. Queridos amigos. Me regalen su me gusta. Suscríbanse a mi canal. Compártanlo amigos. Y no se olviden. De marcar la campanita. Para que les llegue. Todos mis videos. Ok. Gracias. Gracias.